Unos vatos de aquí a Monterrey que eran de descendencia árabe, se les murió un tío de muchos centavos y se fueron a Arabia Saudita, compadre, aterrizando al avión, dijo, oye compadre, agárrate un camello para llegar al velorio y llegan con el camello, oye compadre, échame un camello para mi compadre que para mí. No señor, uno camello, uno ustedes, dos ustedes, dos camellos. Vamos cabrón, por eso en vez, pues si, voy a pagar, yo sabré si subo a mi compadre en una joroba y yo en otra joroba y la armamos porque era, no señor, es uno camellos, uno ustedes, dos ustedes, dos camellos. No es dos ustedes, un camellos. Está bueno hombre, échame uno para mí entonces, este puto que se veía pata. Agarra el camello y como a la media cuadra, súbete compadre, que chingue su madre el pinche, ven y jálamela a mí, chingue a su madre. Y le dan para el velorio, amarran el camello afuera, ya le lloran al vato, se reparten la herencia, a la salida, 145 camellos había, todos iguales, todos como pantalón de quinceañera, todo de la chingada, de la chingada, y ahora cómo vamos a encontrar el camello, fácil compadre, fácil. Le empezó a levantar las colas a los camellos, a ver, no, este no, este tampoco, este tampoco. Oye compadre, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué le estás dando el fundillo a los camellos? No, pues no oíste al pinche árabe, dijo, mira, ahí va un camellos con dos pinches culos. Era un pelado también, güey, que cae en el rancho. Que pues vivía con los labios partidos, güey. ¿Los labios partidos? Los labios partidos, porque el vato siempre estaba así, ¿cómo está? ¿Qué hice? Hombre, ¿qué andamos? Ocho no le he ganado. Y siempre estaba chupi, chupi de los pinches labios. Y luego siempre andaba con labios partidos, güey, hasta que llegó un vato de rancho, ¿qué pedo? ¿Por qué siempre está al lado despartido? Es que siempre me lo chupo. Siempre estoy así, se me secan, se me van partiendo. Poco a poco, todos los días, y en la noche estoy dormido. Y nomás le hago así. ¿Se ven a la noche? Como que te hago aroma de todo. Así, ahí. Y luego le dice, pero no, hombre, yo tengo como, se te vaya a quitar ese pedo. Ah, poco. ¿Crees que se me vaya a quitar? ¿Los labios partidos? Y dice, sí. Hombre, usted de rancho siempre tiene soluciones para todo. Y sin medicina, ¿verdad? Con sin medicina, mira. ¿Ves aquel caballo que está allá? Ahí lo veo. Dice, bueno, levántale la cola y le vas a chupar el culo. Ah, cabrón. ¿Cómo que le chupa el culo? Le vas a levantar la cola, nada más te arrimas y le chupas el culo. Así nada más. Así como si estuvieras besándote con el pinche que una vieja. Y conoce mi quita. De veras, ahí va. Hombre, agarra la pinche cola del caballo y empieza. Hijo, ¿de veras que conoce mi quita? Dijo, a lo mejor no, pero ya no creo que te vas a chupar los labios tan seguido. Ahorita que dijiste el culo. Estaban en una pachanga y estaban así, una botellona de esa como el Douglas. Sí. Y el vato la abrió para él, ¿verdad? Todos los demás traían pues que cerveza y la chingada. Y había un 100. Nunca falta, compadre. El vato que no lleva nada, ¿verdad? Y dijo, y llegó, ¿qué es esta, compadre? No, hombre, Douglas, está muy buena. No, está bueno. Y empezó a servirse. Y mocos, y buen pasito, güey. Tú te servías una y este se servía tres, ¿no? Y mocos, mocos. El ritmo mamalón. Ya llevaba la pinche botella hasta aquí así. Ya se sirvió la última así, el chorrito chingado, ¿no? Y vuelta con el compadre. Le dijo, no tienes más. Dijo, tengo menos, hijo de tu pinche madre. No les ha aflojado, güey.